Hola, me llamo Señor de la Peña, aquí doy clases aquí en Granite Hills High School. Soy maestro de español, español 1, 2, 3. En los años pasados aquí en Granite Hills, digamos que no es que no hemos tenido el apoyo de la administración o los padres, pero siempre hemos tenido un poco de miedo por los maestros y los padres que nunca podemos entender, entender en el sentido que porque los administradores no hablan español o los padres a veces tienen ese miedo de no comunicarse en los estudios. Han tratado mucho en años pasados, pero es difícil porque como digo no tienen la lengua y no hablan español, es un riesgo o miedo en las dos culturas. Han habido problemas con la barrera del idioma entre los padres y los maestros, causa muchos conflictos entre la familia. Otro tema es que necesitamos, en muchos casos necesitamos apoyar a nuestros hijos. Somos muy buenos, incluido yo, que soy padre, tengo tres hijos, muchos padres hispanos apoyan a nuestros hijos de kinder, digamos, al tercer grado o hasta el 7, pero muchos que ya vienen a la secundaria preparatoria aquí en la high school, ya como que les damos la libertad y ya no es tan importante. Necesitamos, y es entre todos, la escuela y los padres de apoyar porque todavía son niños. Si damos ese apoyo, pueden seguir adelante y lograr ese sueño que ellos tienen. Muchos de nuestros hijos tienen muchos sueños, quieren hacer doctores como abogados, enfermeras, quieren salir adelante, pero en muchos casos no tenemos ese apoyo en la high school. Nos dan esa libertad y es importante hacer eso, del apoyo. Estamos mejorando porque ya tengo nueve años en esta escuela y el grupo de AVID, hay muchos clubes de escuela que cada año va progresando más. Se me hace que el año pasado el grupo de AVID tuvo más de 90 estudiantes con becas y había muchos padres hispanos ahí apoyando y estaban muy orgullosos. Ese número, si seguimos adelante, va a crecer y puede ser que nuestros hijos van a lograr sus sueños. Pero parece que este año con un nuevo director tiene unas buenas ideas, contratamos a dos vice directores que hablan español, van a tratar de abrir más las puertas que en años pasados y van a tratar de comunicarse y a conocer a nuestros padres hispanos para que les den esa importancia y tengan una voz en la educación. Gracias por ver el video. Gracias.